La Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde recibió con buenas expectativas el nombramiento de una nueva titular de la dirección, con la que están en toda la disposición de trabajar de la mano para lograr objetivos comunes. La presidenta de este consejo estudiantil encabezó hace unos días una manifestación en contra del anterior director y algunos directivos por lo que llamaron una falta de atención a temas centrales del plantel de educación superior. Pues la verdad estoy muy emocionada, muy contenta porque la maestra Rossi es una persona muy responsable, muy dedicada y pues es lo que hace falta en institución y es una persona muy responsable que sé que va a cumplir muy bien el puesto que se le ha dado este día. Sabemos que vamos a tener una respuesta muy favorable, muy asertiva hacia las cosas que solicitamos como alumnos y que van a ser para mejora del tecnológico. Para los estudiantes hay algunas deficiencias en el servicio que ofrece el instituto que esperan se resuelvan con la nueva directriz. Pues principalmente las instalaciones, el área donde nosotros estamos, el alumbrado o el área donde cada alumno de diferente carrera se desempeña. Pues nada, que la maestra tiene el respaldo de todos los alumnos, el mío principalmente y pues estamos muy contentos y agradecemos que se hayan tomado el tiempo de venir. Los estudiantes y la nueva directora Rosa María Martínez Robles esperan reunirse una vez que reinicien actividades escolares en el año 2023.